¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Shastro, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 5. Ese desafío nos dice, inflige daño a un platillo piloteado, así que les voy a enseñar cómo hacer esto lo más rápido posible. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada vamos a tener que ubicar ciertas zonas para hacer este desafío lo más rápido posible. Y es que en las zonas que tienen el nombre morado, como aquí en este caso Metrópoli Mercantil, albercas adormecidas y la costa creyente, van a estar saliendo estos aliens, estos platillos. Estos platillos ya están pilotados y estas ubicaciones van cambiando con cada partida, entonces no van a ser las mismas que ven aquí que las que les va a salir en su partida. Ahora, para hacer el desafío hay que hacer 800 puntos de daño, lo cual va a ser bastante fácil si nosotros podemos obtener una Ray Gun. Esta arma que tenemos aquí va a ser una arma bastante, bastante buena para hacer el desafío, ya que más o menos por cada tiro va a tener de 200 en adelante de daño. Ahí está, como ven. Ya está, bajamos al primer platillo. Vamos a ver el siguiente. Aquí otro caso, le puedo obtener bastante daño. Ahí está. El chiste es tener 800 puntos de daño hacia platillos, lo cual es bastante, bastante sencillo considerando que la Ray Gun hace demasiado daño. Les digo, con cada tiro que le metamos bien vamos a poder hacer más de 200 de daño. Así que amigos, espero que este video les haya funcionado, sea de su ayuda, para que puedan hacer su desafío lo más, más rápido y sencillo posible. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.